Hola, muy buenos días. Buenas, estoy aquí en Ponferrada, en el Parque del Temple, y hoy vamos a cocinar con Antonio. Antonio, cocinero que cocinó otra vez con nosotros, que nos había hecho un conejo a la leche, y hoy nos va a hacer un suflé. Pero antes de ello, quedé con Jesús, presidente de la Asociación de Vecinos del Temple, y aquí lo tengo. Nos va a enseñar aquí esta zona y lo que es la asociación, y nos hablará del tema. ¿Qué pasa, Jesús? Hola. ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un placer. Igualmente. Bueno, pues Jesús, que os decía, es presidente de la Asociación de Vecinos del Temple. Y aquí estamos, en el Parque del Mismo Nombre. Bueno, pues estamos aquí en el Parque del Temple, que es el corazón de Medio Ponferrada, un parque con muchísima actividad. Aquí, precisamente, está el juego de la petanca, que es donde están la mayoría de los pensionistas pasando la tarde. Y nosotros tenemos aquí nuestra sede, que es la sede de la Asociación de Vecinos, la Estación Temple. Como podéis comprobar, aquí están las oficinas. También lo dedicamos a distintas actividades, con manualidades, etcétera. Y lo que es el edificio aquel redondo, que era donde se llama la banda municipal de música, pues ahí hacemos pilates, zumba, etcétera. O sea, que dedicáis el tiempo. Lo tenemos prácticamente todo el día ocupado. Y nosotros, como asociación, pues aparte de todo eso, pues ahí estamos intentando mejorar la condición de vida de los vecinos, de los dos barrios, que llevamos lo que es el barrio, la estación y el temple. Y en este momento estamos inmersos en obras. Fruto de esta reivindicación de la propia asociación, hemos conseguido que el propio ayuntamiento, pues haga un plan de renueve de lo que es el alcantarillado del barrio, importantísimo. Luego haremos asfaltados. Próximamente se empezará lo que es la zona del río, que también es una zona que yo creo que tiene que estar acondicionada, lo va a estar. Ya hay un presupuesto aprobado, tanto por Confederación como por parte del Ayuntamiento. Y que yo creo que eso va a formar parte de un sitio de ocio, de lo más importante del municipio. Y aquí estamos, trabajando a medida que nos sea posible y lo que podemos. Pues es muy importante, sobre todo tener ocupada a la gente mayor, que tiene tiempo de sobra. Y las partidas de petanca, cuando... Bueno, las partidas de petanca suelen estar sobre las tres o tres y pico de la tarde, pues aquí están. Prácticamente está lleno todas las tardes y hace bueno. Y aquí están, están a las ocho. Como digo, está completamente lleno. Es un parque que tiene mucha actividad. Paseando la petanca y luego de la asociación también se le da mucha actividad porque se mueve mucha gente. Nosotros concretamente en ese edificio, pues pasan en torno a las 150 personas diarias, pues haciendo actividad. Nosotros es una asociación fuerte. Estamos con 700 y pico socios. Bueno. 700 y pico socios que nosotros no somos como otra asociación, son 700 y pico familias. Es decir, nosotros cogemos como socio a una familia, no por persona. Sí, sí. Entonces eso prácticamente estamos hablando que estamos representando de alguna forma al 70% de la población, ¿no? O al 60%, por cierto. Y ya está. Es fuerte, una asociación. Sí, es una asociación relativamente fuerte. Hemos empezado de cero, como todas. Y hemos conseguido, pues, muchas cosas. Con el trabajo y con ánimo. Con el trabajo, con el esfuerzo. Las cosas no están bien. El ayuntamiento prácticamente, aparte de no tener dinero, está empeñado. Pero, bueno, a base de insistir y a base de eso, pues, hemos conseguido muchas cosas. Sí, además el momento es difícil. Existo, en el momento es muy difícil. Hemos conseguido construir la pasarela, que comunica lo que es el barro de la estación con el entorno del pajariel. Hemos conseguido, fruto de nuestra presión, que la confederación y el propio ayuntamiento empiecen a condicionar eso. Hemos conseguido, lo que decía antes, que hagan la renovación de la alcantarillada en el barro de la estación, que asfalten calles y en el barrio del templo, pues, también estamos, pues, haciendo las cositas cotidianas, que necesita limpiar del seto, arreglando calles. Queremos saber cómo le metemos mano al tema de las casetas de la MSP, que ya hemos empezado donde el poblado de la MSP, pero que por cosas, por intuición, que yo creo que la asociación de pajariel decía que era competencia de ella, nosotros nos hemos apartado y luego ni la asociación de Flores ni nosotros. Nosotros queremos que o lo hacen ellos o, si no, nosotros vamos a volver a retomar eso para dar una solución, porque eso no puede seguir así. Pues es importante que haya gente como vosotros que no se moleste en estas cosas. Y, bueno, nos iremos a ver a Antonio. Pues muy bien, Antonio es un cocinero muy profesional, precisamente estuvo dando unas jornadas de cocina aquí en la propia asociación, hace, creo que dos años, y tuvo mucho éxito. Bueno, experiencia tiene. Tiene mucha experiencia. Fue jefe de cocina del temple, etcétera, etcétera. Y en Benvibre estuvo también, en Brothers. Sí, sí. Pues muy bien. Pero vamos a verlo para allá. Pues muy bien. Bueno. Hola, Rafa. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás? Te veo ya todo dispuesto. Todo preparado, sí. Todo preparado. Bueno, bueno, Antonio, cocinero profesional, ya jubilado, pero, bueno, nos cocinó en San Román, en la casina rural que tengo allí, nos hiciste un conejo muy rico. Una blanqueta. Una blanqueta de conejo. Pues hoy nos va a hacer aquí en su casa, y se ha ofrecido para hacer un... Un soufflé. Un soufflé, sí. Un soufflé, es un postre, una guinda para la terminación de una cena o de una comida entre amigos. Es una maravilla. Ya lo veréis, es extraordinario. Y fácil de hacer, y es una maravilla de postre. Pues vamos a ponernos a la obra. Cuando tú quieras. Hoy veo que tienes todo... Todo preparado. Todo bien organizado. Pasa para aquí. Sí, pasa para ahí, porque yo tengo que salir... Aquí tienes ya todos los ingredientes. Los ingredientes. Bueno, te los explico, mira. Sí. Vamos a hacer un soufflé o tortilla Alaska, y se compone de helado, de vainilla o de dos sabores, o también se puede... Yo lo he cogido de barra para cortarlo, o también podemos coger de tarrina, y luego con una cucharita grande como esta, vas colocándolo sobre la bandeja. Y luego vamos a ponerle un poco de fruta en almíbar. Aquí hay pues uvas, hay melogotón, hay pera. Y luego, como me ha sobrado un poquito de turrón, pues he cogido unos dados de turrón para ponerle también por el centro. Unos frutos secos, unas moras, un poquito de chocolate. Que tiene una pinta. Sí. Y luego tenemos el jarabe. El jarabe también va explicado aquí. Es un vaso de agua con unos 150 gramos de azúcar. Lo ponemos, que vaya hirviendo unos 10 minutitos, que coja un espesor, simplemente es para humedecer el bizcocho. Y el bizcocho puede ser de, por ejemplo, una tarta que te haya sobrado de un banquete, y lo cortas en cuñas y lo puedes poner, para aprovecharla. Puedes poner unas magdalenas cuadradas, unos sobaos, cualquier cosa. Entonces yo he empleado estos sobaos. Entonces ahora lo vamos a adaptar aquí, y luego encima ponemos el helado, montamos el soufflé, y lo ponemos en el congelador para que no se degrita el helado. Y mientras, batimos las claras de huevo. Las claras de huevo, hay quien empieza por batirlas primero, pero tiene un problema que, si las bates primero y tardas mucho en montar el... Se queda el líquido abajo. Sí, suelta el agua y luego la clara no está firme. Entonces es mejor montar primero el soufflé, luego las claras, inmediatamente ya montarlo y al horno. ¿Y esto cuándo empezaste a hacer? Pues mira, esto empecé, yo tenía 22 años, en un hotel de Mallorca, y claro, cuando eres joven, pues eres inquieto y te interesa saber, aprender cada día más. Entonces aquel jefe de cocina era un inviocento muy bueno, y entonces pues un día hicimos un banquete para la propiedad, y entre otras cosas, pues el postre era este. Y entonces bueno, preparamos toda la mesa en plaza, yo estaba contento porque iba a aprender una cosa más. Entonces cuando mi sorpresa me dice el chef, no, te tienes que marchar, digo, ¿por qué? Hombre, es que luego por la noche tienes que venir cansado. Y claro, éramos unos 14 en la cocina, y solamente se quedaba él y el segundo, y yo era jefe de partida. Pero yo me quiero quedar, no, no, márchate, márchate. Y yo, pues no hubo manera, me tuve que marchar. Bueno, pero como yo sabía lo que había en los ingredientes, me los apunté y luego le pregunté al segundo, oye, ¿cómo se monta esto? Y me dijo, esto lo montas así, 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 así. Luego yo lo hice en casa, perfecto. Claro, cada día lo fui perfeccionando, puedes ponerle infinidad de cosas. Sí, la originalidad de cada uno. Simplemente hay quien los hace con el bizcocho, el helado, el merengue y pum, ya está. Entonces yo pues le voy a poner un poquito de fruta, como ves el turrón, unas moras, un poquito de chocolate en el medio, unas frutas secas y ya está. Entonces vamos, saldrá estupendo. Y también he hecho soufflés para 100 comensales, es muy fácil de hacer, simplemente que tengas un buen congelador, tengas el horno adecuado y la herramienta adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando sirves el segundo plato y empiezas a montar el soufflé, los vas metiendo en el congelador, no le pasa nada porque la clara no se congela y el fondo de abajo tampoco, porque son unos minutos. Sí, es para el helado. Entonces montas las claras de huevo, inmediatamente lo terminas y al horno. Cuando termina el comensal de comer la carne, el pescado, el último plato, ya tienes el soufflé preparado. Sí, sí, al horno y ya está. Y esto en un restaurante, yo estuve en un restaurante aquí en Punzarada, que precisamente venían, o sea, no te digo nombres porque no vamos a hacer propaganda, pero luego cuando la cámara esté apagada ya te lo diré. Y entonces venían simplemente por el soufflé. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces empezamos cuando queráis. Bueno, pues venga. Mira, yo te voy a ir pelando los bizcochos y tú vas adaptándolo aquí a la bandeja. Entonces te digo, es conveniente, Rafa, que dejemos un bordillo, este bordillo lo dejemos libre, porque luego aquí irá el merengue y para que no se nos salga. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí tienes el cuchillo y tienes, te voy a ir dando, no, te voy a ir dando bizcochos y tú lo vas adaptando ahí. Vas cortándolo y ven, o sea, ves, le haces así el, toma, ahí tienes, tienes la tablina ahí y vete adaptándolo ahí. Que hoy yo voy a ser tú ayudante, tú vas a ser el que lo haga. No, tú eres el profesional que, en este caso, por lo general, cocinamos con un amateur, pero en este caso, pues, vamos a guiarnos de un hombre que ha vivido de la cocina toda la vida. Y yo contento porque... Desde mi crío, ¿no? Bueno, nosotros teníamos un, mis hermanos, tenían un mesón aquí en Ponferrada y yo estaba estudiando en la escuela, en el instituto, y los fines de semana, pues, como no había escuela, pues, me iba a ayudarles a ellos. Y desde ahí empecé a a interesarme por la cocina y, bueno, hasta... Desde los 16 años, hasta cuatro años hace que me jubilé. Bueno, nos llegará. Sí, no, te saco más, tengo más aquí. La cocina, como tú dices, tiene que gustarte y luego, si vives de ella, pues, hombre, imagínate. Pues más. A mí me gusta mucho. Yo he tenido grandes plantillas de veintitantas personas a mi cargo y, claro, los hoteles grandísimos donde tenías que trabajar. Pero, ¿cómo va? ¿Va bien? Sí, 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 no. Eso, como no se va a ver, simplemente para... Ahí va a descansar el helado. Mira, todo clavado. Pues muy bien. Bueno, pues ahora, como tenemos allí el jarabe y allí hay una brochita de silicona, lo vamos a humedecer un poquitito. Eso es, esto para la basura. Tú, tú mismo, venga. Toma, toma. Aquí el trabajador es tú. Yo soy el pinche. Bueno, pues mira, ves, el jarabe está un poquito denso. No hace falta... Sí, solo... Humedecerlo mucho, solo un poquitín. Además... Empaparlo una gotita. Perdona, échame. Ah, no, ya tiene licor, ya tiene licor. ¿Qué licor le echas? He empleado un licor de avillota. Bueno, a la almendra amarga le quedaría también muy bien, ¿no? También, también, sí. Un amaret o cualquier licor dulce iría muy bien. Bueno, pues ya está. Como el sobao está bastante jugoso, no importa ponerle más. Entonces vamos a dejarlo así y ahora vamos a sacar helado para ponerlo, ¿vale? Bueno. Lo que son impresionantes las moras. Sí. Bueno, pues mira. Yo hacía un orujo de moras. Vamos a ponerlo ahí. Así. Vainilla. Sí, vainilla. Puedes poner... Sí, mantecado. Dos colores, chocolate nata, turrón, de cualquier, de cualquier estracatela, cualquier sabor. Cualquier sabor nos iría estupendamente. Bueno, pues lo vamos a echar todo así para... Uy, ¿cómo nos lo vamos a poner? Como el Kiko, ¿verdad? Luego, tres unidades más de insulina por la noche. ¿Sí? Bueno. Bueno, pues esto a la basura. Pues tienes una cocina muy acogedora. Muy acogedora, ¿verdad? Sí, sí. Además, se nota que te has dedicado a ello porque la tienes cómoda. Lo primero que vi en la casa cuando lo compré, digo, uy, que cocina más hermosa. Sí. Y ahora, pues, bueno, quería venderla. Está en venta la casa porque quiero una cosa más pequeñita, ¿sabes? Y eso. Bueno, pues ahora, entonces, mira, ponemos un poquito de esto. Las frutas que ahí puedes variar. Sí, las que quieras. Ya ves, aquí va uvas. Yo que has pelado las uvas y todo. Sí, sí, sí. Van las uvas. O sea, que uvas piña y melocotón. Ya tenemos el horno ahí. Me está llamando el horno. Hay que ponerlo un poquitín más. ¿Quieres que le dé un poco más de temperatura? Sí. Dale más... Mira, en el de arriba, en el reloj que está arriba. No, ahí, ahí. Dale así, dale ahí. Y ahora dale en el más. En el más. Vuelve a darle en el otro, que lo has apagado. Ahí. Ahora dale más. Ahí, ahí. Eso, ya está. Bien. Vale, luego, como lo vamos a gratinar, luego le daremos solamente la parte de arriba. Bueno, pues entonces ahora, ves. Ahora le añades el turrón. Unos poquitos de turrones, aquí. Te lo vas a encontrar luego en la boca. Unas almendras garrapiñadas tampoco le vendrían mal. Tampoco le vendrían mal. Sobre todo si son de Benvibre. Exactamente. Si son de Benvibre. Mira qué manera hace publicidad. Pues en el botillo las ponemos todos los años. Sí. Pues las por el restaurante o las hacemos. Y ahora vamos a ponerle unas fotos secas. Este año he visto que han puesto las entradas, o sea, las... a precios más... Bueno, ya lo haya pasado. Se agotaron enseguida. Digo, ¿qué? Es normal. O sea, es que hay que ver que el botillo es una exquisitez y nada más. O sea, no hace... El botillo, hay quien lo disfraza con una cosa, con otra. El botillo, yo siempre le dije, no hace falta nada. Simplemente con con la verdura que lleva de siempre y no hace falta disfrutar. Lo que pasa es que se pueden hacer también platos derivados del botillo también muy ricos. Pero... Sí, muy ricos, pero te digo que no estropearlo, porque hay veces que haces un plato y por mucho que lo disfraza... En los pinchos de botillo de hace dos años salió una piruleta de botillo que estaba hecha con la patata, la verdura y el botillo picado y luego envuelto como un chupachús. Como envuelves un chupachús con la verdura y estaba riquísimo. Vamos a meterlo al congelador para que el helado no se ablande mientras batimos las claras. Eso. Ahí, ahí quietecito. Y bueno, y ahora sacamos las claras que ya las tengo desmontadas y un huevo más. Espera, que me lavo la mano un poquitín que lo tengo de chocolate. Y ya está. Y bueno, mira, tengo un separador. Mira, un separador. Normalmente yo para correr más lo hago con la mano. Pero bueno, como es para la gente lo ve, entonces verás. Pongo el huevo ahí y siempre es conveniente, bueno, tú lo sabes, que hay que romper un huevo de uno en uno porque si lo rompes todos y luego aquí sacas las yemas, si hay alguna que esté mala, la última, por ejemplo, que esté mala, tienes que tirarlo todo. Sí, sí, lo fastidias. Porque yo he visto, he visto hacerlo eso y al final todo la basura. Entonces, bueno, tenía, bueno, tenía por aquí, bueno, lo pongo aquí mismo. ¿Ves? Solamente sube la yema y es conveniente que la yema no se pinche porque tú sabes que si lleva un poquito de yema luego monta mal. Sí, sí, yo siempre lo hago, las voy haciendo a mano. Con la mano, sí. Si alguna rompe andas con habilidad para que no caiga. Eso es. Bueno, pues ya. Porque si no, luego no monta. Entonces aquí tenemos siete, normalmente son dos claras por persona, pero eran los huevos bastante grandes y con siete creo que van a bastar, nos van a soltar. Además, para nosotros nos va a llegar. Pues eso para la hora. Si no lo vamos a comer Jesús al final no va a poder venir. No va a poder venir. No, tenía una visita ahora. Ajá. Pero bueno, entre Rubén, tú y yo creo que... No vais a quedar a comer entonces. A comer va a ser... Tengo que llamar a ver cómo está la cosa allí. Bueno. Bueno, pues... Pon, me enchufa ahí, me enchufa ahí, de ahí, levanta la... Eso. Eso. Muy bien. Bueno, pues ahora... Ah, montar. Vamos a montar. Y luego, cuando vayan subiendo, tenemos aquí el azúcar, se lo vamos a ir echando después. Pues ahora... Lo pongo para que no salpiquen. La ingeniería. Veste echándome un poquito de azúcar. Ahí. Música Bueno, mira, ahora ponemos un poquito de azúcar glas porque este nos va a ayudar a que se dore. Y un poquito de chocolate así por aquí, como... Sí, para adornar. Para adornar. Entonces la temperatura del horno habíamos dicho de fuerte. Yo tengo ahora arriba y abajo. Entonces ahora la voy a quitar de abajo y solamente voy a dejar el gratinador puesto para que solamente gratine. Entonces vamos a ponerle gratinador solo, ahí, y a máxima temperatura. Sí, que serán 250 y más hilo. Pero entonces ahora tenemos que... Échame ron, ron, ahí en ese cacharrito, porque hay que flambear después. Bueno, pues entonces vamos a ron. Bueno. Esas son cosas de segundos, ¿sí? A ver, Antonio, que ahora es lo más delicado. Que conozco, sí. Que si se nos va ahora... Bueno, prender fuego al... Prender fuego al brandy, ¿tenías el mechero? Aquí está, aquí está. Venga, esto lo más. Ya es. Y esto es lo más bonito. Bueno, pues ya está. No lo vamos a quemar más. ¡Boh, qué pintada! Bueno, pues voy a probar, porque la pinta es excelente. Y... A ver, a ver... Riquísimo. Y qué mejor que me olvidarlo con un Hacienda Sahel. Con un Godello del Bierzo. Muchas gracias, Antonio, por este espectáculo, porque el plato es... O sea, es un postre de lujo. ¿Te ha gustado? Sí, sí, muy rico. Aparte de la presencia, ha quedado de cine. Bueno, pues sí. Muy bien. Se nota la profesionalidad. Te lo haré algún día. Vale. Pues... Ya ves lo sencillo que es hacerlo. Sí, sí. Pues otro día más que ha pasado aquí en la Ocho de Bierzo, en Los Pucheros. Y la semana que viene estaremos otra vez con vosotros. Llamar y haremos un plato diferente. El que vosotros queráis. Hasta la próxima semana. Si estáis buscando un buen dentista en la comarca, os recomiendo mi clínica de confianza, Dentomedic. Dentomedic lleva nueve años solucionando el problema de los bercianos y está preparado con las tecnologías más avanzadas para ello. Yo me toca una revisión y vengo a ello, a ver lo que me hacen. No lo paséis por alto. Dentomedic, en Ponferrada. Dentomedic, en Ponferrada. Dentomedic, en Ponferrada. Dent месяco... Dentomedic. 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 Dentomedic.